¡Gloria a ti, glosa bendita! 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 ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti, glosa bendita! 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 Tú eres para todos una bendición Tú eres para todos una bendición Desde niña me escogiste a que viva para ti Grilla hermosa la que me ha tocado a mí Tú has sido desde siempre mi maestro inspirador Me escogiste como esposa y fui feliz Todo el día solo pienso en tu infinito y puro amor Yo mi vida te la he dedicado a ti Con mi Dios sin ti vivir estoy segura no podré Tu presencia es mi vida y ni existir Santa Rosa de Lima Patrona de América Latina Rosa de Santa María Bendita flor de Perú Santa Rosa de Lima Patrona de América Latina Rosa de Santa María Bendita flor de Perú Es la rosa más preciosa que ha nacido en estas tierras Flora hermosa cultivada por Dios Delicada y tan bella fuiste tu rosa limeña Vida plena de piedad y de virtud Elevaste el santo nombre de tu orden dominica Fuiste ejemplo de bondad y orgulloso Para una mujer tan santa que eres tu rosa de lima Va mi canto con amor y gratitud Santa Rosa de Santa Rosa de Santa Rosa de Santa María Rosa de Santa María Bendita flor de Perú Santa Rosa de Santa Rosa de Santa Rosa de Lima Rosa de Santa 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 Rosa de Bendita flor del Perú, bendita flor del Perú. Bendita flor del Perú Bendita flor del Perú Bendita flor del Perú Bendita flor del Perú Jesús de mi alma, qué bien te pareces Entre flores y rosas y olivas verdes Deseas de mi alma, que bien te pareces Entre flores y rosas y olivas verdes Y olivas verdes, Jesús de mi alma Cómo te amaré, mi Dios Siendo yo tu criatura Cómo te amaré, mi Dios Siendo tu creador Pajarillo Ruiz, Señor Alabemos al Señor Tú alaba a tu creador Y yo alabaré a mi Redentor Cómo te amaré, mi Dios Siendo yo tu criatura Cómo te amaré, mi Dios Cómo te amaré, mi Dios Siendo tú mi creador Pajarillo Ruiz, Señor Alabemos al Señor Tú alabas a tu Creador, y yo alabaré a mi Redentor Aunque se va y me deja volando el pajarillo Mi Dios se queda conmigo Aunque se va y me deja volando el pajarillo Mi Dios se queda conmigo Sea por siempre bendito Santa Rosita de Lima Eres tan buena y tan bella, como quisiera mi amiga ser tan bueno como tú Amar siempre a mis hermanos, compartir todo con ellos Hacia agradar a Jesús que es tan bueno como tú Hacia agradar a Jesús que es tan bueno como tú Oh Rosita desde el cielo, ruega a nuestro Padre Dios Pídele para el Perú, paz, amor y bendición Pídele para el Perú, paz, amor y bendición Santa Rosita de Lima, eres tan buena y tan bella Como quisiera mi amiga ser tan bueno como tú Amar siempre a mis hermanos, compartir todo con ellos Amar siempre a mis hermanos, compartir todo con ellos Hacia agradar a Jesús que es tan bueno como tú Hacia agradar a Jesús que es tan bueno como tú Oh Rosita desde el cielo, ruega a nuestro Padre Dios Pídele para el Perú, paz, amor y bendición Pídele para el Perú, paz, amor y bendición Rosa Pídele para el Perú, paz, amor y bendición Esta mañana, a levantarme, de pronto vi Ese retrato tuyo, que siempre vela cerca de mí Algo en tu mirada, era más dulce, no sé por qué Tal vez, porque nunca antes, te había mirado Rosa de Santa María, llena mi alma con tu calor Rosa de la ternura, llena mi vida con este amor Para dejarlo todo, para seguir solo a mi Señor Rosa de Santa María, llévame siempre en tu corazón Rosa de Santa María, llena mi alma con tu calor Rosa de la ternura, llena mi vida con este amor Rosa de Santa María, llena mi vida con este amor Al sol salí, siempre, sé tú mi estrella, a ti me entrego, me doy a ti, rosa, te necesito, dame tu fuerza, dame valor, para ser en el mundo, la leña pura, que enciende Dios. Rosa de Santa María, llena mi alma con tu calor, rosa de la ternura, llena mi vida con este amor, para dejarlo todo, para seguir solo a mi Señor, rosa de Santa María, llévame siempre en tu corazón. Rosa de Santa María, llena mi alma con tu calor, rosa de la ternura, llena mi vida con este amor, para dejarlo todo, para seguir solo a mi Señor, rosa de Santa María, llévame siempre en tu corazón. Rosa de Santa María, llena mi alma con tu calor, rosa de la ternura, llena mi vida con tu calor, rosa de la ternura, llena mi vida con este amor, Rosa de Santa María, llena mi vida con tu calor, rosa de la ternura, llena mi vida con tu calor, rosa de la ternura, 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 Llena de dulzura, del cielo flor bendita, de luz radiante y pura, del cielo flor bendita, de luz radiante y pura, oh excelsa soberana, de América y Filipina, tu bendición derrama, sobre el Perú y Lima, tu bendición derrama, sobre el Perú y Lima, oh rosa de Santa María, prende la fe en de tu virtud, como protectora guía, por el futuro de la juventud, como protectora guía, por el futuro de la juventud, salve o rosa fragante de Lima, gloria y presa inmortal del Perú, tu hermosura hoy el mundo ilumina, con torrentes de vivida luz. gloria a ti serafín humanado, de las almas exenso Adalí, de tu patria delicia y encanto, bella flor del Perú, gloria a ti. Salve, oh rosa fragante de Lima, gloria y presa inmortal del Perú, tu hermosura hoy el mundo ilumina, con torrentes de vivida luz. Del amor infinito en la sala, te elevaste a la eterna mansión, tú el amante Jesús te coronas, por esposa de su corazón. Salve, oh rosa fragante de Lima, gloria y presa inmortal del Perú, tu hermosura hoy el mundo ilumina, con torrentes de vivida luz. Hoy un mundo feliz te venera, y te aclama su reina sin par, y te jura seguir tus banderas, y tu cedro por siempre adorar. Salve, oh rosa fragante de Lima, gloria y presa inmortal del Perú, tu hermosura hoy el mundo ilumina, con torrentes de vivida luz. Salve, oh rosa fragante de Lima, gloria y presa inmortal del Perú, tu hermosura hoy el mundo ilumina, con torrentes de vivida luz. Y fulcura en mi vida, y fulcura en mi dedo, su ganillo nuxial. Yo soy la prometida, del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre, escoge aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo, que no tiene final. Cuando tocan mis labios, su cuerpo eucaristía, mi corazón transforma, de pureza y castidad. Y el beso de su boca, que de amor me consume, me da el dulce tesoro, de la virginidad. Cristo es mi enamorado, es mi amante y mi amado, mi frente la ha marcado, con su sello de amor. Y yo estoy consagrada, a mi Cristo adorado, que ningún otro amante, se me acerque jamás. De su sangre preciosa, me siento empurpurada, y siento ya en mi alma, su amor de eternidad. A nada tengo miedo, pues su paz me he inundado, y el fuego de su amor, nunca se apagará. Mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Gloria a ti, rosa bendita, del Perú radiante estrecha. Flor de los cielos más bella, en la flor de Jericó. Flor de los cielos más bella, en la flor de Jericó. Ollando con fe robusta, los placeres de este suelo. Desde joven en el cielo, tu corazón se fijó. Tu corazón se fijó. Gloria a ti, rosa bendita, del Perú radiante estrella. Flor de los cielos más bella, en la flor de Jericó. Flor de los cielos más bella, en la flor de Jericó. De lima, jardín florido, eres rosa perfumada. Y la joya más preciada de su glorioso plazón, de su glorioso plazón. Gloria a ti, rosa bendita, del Perú radiante estrella. Flor de los cielos más bella, en la flor de Jericó. Flor de los cielos más bella, en la flor de Jericó. Al suyo con lazo fuerte, juntóle tu dulce esposo. Y de su amor generoso, suavemente le inflamó. Gloria a ti, rosa bendita, del Perú radiante estrella. Flor de los cielos más bella, en la flor de Jericó. Flor de los cielos más bella, en la flor de Jericó. Flor de los cielos más bella, en la flor de Jericó. Flor de los cielos más bella, en la flor de Jericó. Flor de los cielos más bella, en la flor de Jericó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!